¿Qué es el cómic biográfico? Mi proyecto consiste en un cómic biográfico sobre Concha Piquer, sobre su vida. El tema es que no es exactamente un cómic biográfico, sino que mezclada biografía y documental. Es decir, va a haber partes ficcionadas sobre su vida y partes con entrevistas a académicos expertos en copla. Todo ello dibujado en forma de cómic. El proyecto lo relaciono con Roma en el sentido de cómo los fascismos, tanto el español como el italiano, utilizan la cultura popular para generar una identidad nacional. Es decir, cómo se aprovechan de los recursos populares para generar un discurso de patriotismo nacional. Bienvenido. Gracias.